Música Quedó formalmente inaugurada la temporada de verano con la presencia de autoridades provinciales y municipales. Se tienen muchas expectativas para los próximos meses estivales, donde la ciudad se prepara junto al sector público y privado en recibir a los turistas que año a año eligen Puerto Madryn como destino de vacaciones. Puerto Madryn cada vez que uno viene lo ve cada vez más linda, es la más linda y esto hace que se siga jerarquizando, porque es algo tan importante porque esto es Puerto Madryn, ya no es la puerta para el turismo regional o nacional, sino que hoy y en cada temporada el turismo internacional se hace cada vez más frecuente y tener este tipo de obras, la verdad que lo jerarquiza y es muy importante para todos los madrynenses. Uno piensa en el turismo como una industria y la cantidad de dinero también que ingresa a la provincia de mano y de la puerta justamente del turismo. Exactamente, ustedes acá en Puerto Madryn tienen cerca de 12.000 camas, de plazas. Siempre hay que pensar en todo lo alternativo y que realmente deje cosas para la provincia provechosa. Dejar de ser, muchas se hablan en estas épocas de lo extractivo. Tenemos que dejar de ser una provincia extractiva y pensar en todo este potencial que tenemos y seguir industrializando. Durante mucho tiempo siempre se habló del turismo, pero no es cierto que no hay un programa sistemático así a mediano y largo plazo. Lo único que lo ha tenido ha sido todo lo que es Puerto Madryn y todo lo que es la península, pero estamos trabajando, por eso estamos trabajando nosotros justamente con tener un plan a mediano y largo plazo. Obras de embellecimiento, nuevos lugares de recreación, shows de alto nivel al aire libre, playas limpias, gastronomía local y naturaleza muy cerca es lo que se ofrece para el disfrute de los próximos meses. Esta es una obra emblemática que va a trascender muchas generaciones, seguramente para el disfrute de todos los que somos nacidos y criados, de los que nos eligieron para venir a vivir y de aquellos que vienen a visitarnos también. Entonces creo que debemos estar todo el día siendo custodio de estas obras tan lindas y emblemáticas para que las podamos disfrutar día a día. Bueno, el pedido en este caso a los vecinos, ¿no? Que costó mucho, así que ahora cuida. Sí, la verdad que sí, pero bueno, disfrutémosla, permitamos no disfrutarla. Esto es algo muy lindo en el cual nos llevó mucho tiempo hacerlo, se hizo una erogación muy importante de dinero y ahora tenemos solamente que disfrutarla. Era un gusto que me quería dar, sobre todo desde que me hicieron la propuesta y me mostraron la iniciativa de este artista maravilloso chubutense, residente de Trelew, porque hace muchos años Torrejón tuvo esa inquietud de instalar en el mundo la protección de la ballena y a partir de ahí Golfo Nuevo pasó a instalarse en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Asia y Madrid, esa capital de Madrid, no nos va a sacar nadie ese orgullo que sentimos. Así que cuando me lo propuso, me mostró, me agarró un entusiasmo y dentro de nuestro programa del puerto y la ciudad dije, bueno, este va a ser un emblema que va a quedar para toda la vida en el ingreso al Piedra Buena.